Bienvenidos a todos. Mi nombre es Elaine Enríquez. En este programa de Compartiendo la Visión conversaremos con Sofía Agustina Villalba de Buenos Aires, Argentina. Más conocida por su nombre artístico Sofía. Trae un sonido nuevo diferente a la música pop cristiana y a la música dance electrónica cristiana. Vamos a darle la bienvenida a esta joven talentosa. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá en el programa. Hola, bendiciones. Muchas gracias a ustedes por darme el espacio y poder estar compartiendo acá. Sofía, ¿en qué momento de tu vida definiste tu carrera musical? Bueno, la verdad que creo que han sido dos cosas. Una cosa ha sido mi padre, que es tocar la guitarra y cantaba. Y bueno, por otro lado, la iglesia, ¿no? La iglesia fue lo que me impulsó a hacer parte de la música y a poder probar un poco de lo que era cantar, de lo que era compartírselo a un público y todo lo demás. Pero bueno, a medida que pasó el tiempo, fui creciendo y nunca dejé de estar en contacto desde mis siete años por ahí con lo que era cantar. Me di cuenta que me gustaba mucho. Hasta que bueno, me incorporé más en el equipo de alabanza. Y hoy en día sigo congregando en la misma iglesia. Hace 21 años, cuando tengo 21 años, soy directora de alabanza. ¡Guau! Qué joven y ya directora de alabanza. Eso es un peso mayor, es una gran responsabilidad. Sí, sí. La verdad que sí. Pero cuando disfrutas el servicio, es lo único que más te importa. Y lo único que te fortalece, ¿no? En la vida, por lo cual, puedes seguir en pie y puedes estar enfocado en Dios también muchas veces. ¿Qué circunstancias te inspiraron a crear el nombre artístico Sofi? Bueno, fue una vez que lo decidimos con mi manager, que tenía antes. Estábamos pensando, costó bastante encontrarlo, porque ya había muchas Sofi o Sofía, ya había muchas artistas así. Pero bueno, decimos, ¿por qué no Sofi? ¿No? Sofi puede ser, para el que quiera, una A al revés, que le falta una línea, como verán, una B corta. Pero para otros puede ser, una B corta, de Villalba, porque mi apellido es Villalba, Sofía Villalba me llamó. Así que le dejamos a Sofi, por este motivo. Sofi, ¿cómo defines tu persona y qué parte de la Biblia te motiva para seguir con tu carrera musical? Bueno, creo que uno de los libros que más me gusta es Salmos. Hay algunos versículos en los cuales sentí que me aferré mucho para poder seguir el camino de Dios. Uno de ellos es, me delvé el tener y el considerar las peticiones de mi corazón. Cuando comencé a disfrutar del Señor, sentí que Dios se comenzaba a encargar de mis anhelos, de mis deseos, de mis sueños. Cuando entendí lo que era disfrutar del servicio a Dios, sea lo que sea que tenga que hacer, hacerlo con mi mejor disposición y de la mejor manera. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Cómo conociste a Mariana y a Diego? Bueno, ya hace dos años los conozco, por mi Sara. Nos contactamos por ahí porque ellos tenían la radio Reacción Juvenil y me entrevistaron. Y bueno, lo primero, no los conocía mucho, solo había penas y no hablábamos mucho. Pero después las cosas se fueron dando, seguimos estando en contacto, seguimos conversando, hasta que me gustaba mucho lo que hacían ellos. Y yo dije, ok, quiero trabajar con ellos. Entonces me dijo, si podía empezar a ser parte de su grupo, para que ellos me dijeran en todo lo que yo iba a hacer. Y me dijo que sí, que claro, que no había ningún problema, que felices de poder aceptarlo. Y bueno, ahí estuvimos aún más en contacto por temas de trabajo. Luego, gracias a Dios, nos conocimos en Colombia, en Bogotá, el año pasado, en noviembre. Y hemos pasado un mes juntos compartiendo todos y ha sido increíble porque no solamente había una buena conexión por redes sociales, sino que personalmente nos dimos cuenta que la verdad que nos caíamos muy bien. Sofía, ¿qué importante es estar en este momento en el movimiento juvenil? Bueno, yo creo que es muy importante. Primero porque, bueno, los jóvenes creo que somos los más vistos, los más criticados también. Porque somos los que hoy en día podemos mover el mundo, por así decirlo, ¿no? Con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con lo que representamos cada uno. Así que me parece muy importante que cada en esta edad podamos decidir la mejor decisión, seguir a Cristo. Y entender que no hace falta esperar más, que en cuanto puedas, lo más joven que seas, no importa, Dios te va a usar igual. Dios tiene un propósito ya preparado, ya tiene un plan. Porque es lo que yo creí por mucho tiempo, también desde muy joven, decía, no creo que Dios ahora me necesite. Seguramente me necesite más adelante porque no tengo experiencia, porque no sé nada, porque soy chica, soy pequeña. Pero es mentira, es mentira. Dios tiene un propósito y un plan. Y en cuanto uno decide que Dios lo use, Dios lo va a comenzar a hacer así. Me parece sumamente importante porque para Dios es sumamente importante que en cuanto podamos nos entreguemos a Él para que le haga algo increíble y que lo existe a través de nuestra vida. Wow, maravilloso, Sofi, me encanta porque es una visión clara y definida. Ahora, con Mariana y Diego, has podido, pues hay un tema en particular que ustedes pues ministran juntos. Cuéntanos de ese tema y cómo es que ese tema vino a ustedes para que se unan en un ministerio a un mayor y poderlo compartir con las naciones. Sí, la primera canción que tuvimos juntos se llama Hacerla aquí. Bueno, en realidad es mi canción, yo los invité a ellos. Con Diego decidimos hacerlo juntos. Yo la había hecho para un álbum, pero entre todos pensamos y dijimos, ok, está muy buena esta canción para poder compartirla con alguien más y también que más gente la escuche. Así que decidimos hacer colaboración. Creo que es una de las canciones más escuchadas hasta ahora, gracias a Dios. Así que a la gente le gustó bastante la colaboración que hicimos juntos y es una de las canciones que dan a por eso que se llama Sofi. Hay otro tema, No soy perfecta. Es un nuevo sencillo. Guau, me impacta muchísimo el título de este tema en particular porque nosotros somos seres humanos, somos imperfectos y eres tan joven y traes esto a conciencia para todos nosotros. Me encantaría escucharte para conocer mucho más de las profundidades de este tema en particular. Bueno, la verdad es que he sido una persona que ha luchado mucho con la culpa y el perfeccionismo en mi vida, en donde quizás el obedecer a Dios durante ciertos días y fue a estar en el tercer día o cuarto, me hacía sentir la peor humana del mundo delante de Dios y sin su aprobación. Yo creo que el diablo usa mucho la culpa en muchas vidas, ¿no? Es algo que te cautiva y cuesta mucho salir porque comienzas simplemente con un pensamiento de Dios no te va a querer por lo que hiciste, no sos merecedor de las cosas de Dios. Y así como tantos, ¿no? Pero gracias a Dios, descubriendo un poco la palabra, encontré a Mateo que decía que debemos ser perfectos como nuestro Padre en el cielo, que es perfecto. Mi historia ha sido un gran peso porque yo decía, o sea, es imposible, estamos perfectos, nos vamos a seguir equivocando, pero profundizando un poco más lo que decía, esto quiere decir que debemos cooperar con nuestra perfecta voluntad, ¿no? O sea, en Dios, en el Espíritu Santo debemos cooperar, debemos poner nuestra parte con Dios cuando Dios está obrando de la manera perfecta, obedecerle. Sabemos que Dios nos puede hablar constantemente, nos creemos, Él nos puede hablar, nos puede dirigir. Solamente depende de nosotros obedecer. Si siempre tratamos de vencerle, de seguir sus caminos, de escuchar su voz, de no hacer nada sin que Él te lo diga, vamos a estar caminando en la perfecta voluntad y no de manera perfecta, sino perfecta, porque estamos buscando agradarle y lo estamos haciendo con nuestras acciones. Así que ahí vino un gran alivio a mi corazón y he dicho que a Dios le importa mi intención y lo que usted decía. Si Él me está hablando, decidir bien y no decidir mal, no quiero decir que porque me equivoque, dejo de ser su hija o ya no soy amada, sino que Él ve mi corazón y ve la intención de mi corazón. Él ve más allá de lo que yo haga y Él es misericordioso, ¿no? Como dice su palabra, Él es grande, misericordioso. Sofía, la música ha sido algo muy importante en tu vida, ha sido parte de esa sanidad, siendo que la ministración de Dios primero viene al que está ministrando para hacia el pueblo. Obvio que al escuchar eso me impacta, porque todos tenemos fallos, todos venimos de algún proceso en nuestras vidas diferentes, pero todos pasamos por esa tristeza, por esa angustia, por esa desesperación. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, claro, claro que es importante y claro que debemos dar el deseo que recibimos y no nos divierta simplemente para quedarnos libres y ya y listos y estar felices, sino que lo hace con el propósito de, mediante esa libertad, darnos herramientas para poder liberar a otros y alcanzar a otros. O sea, eso es el llamado de Dios, poder consolar a otros, acompañar a otros. El llamado que quiero cumplir a través de mis canciones, es decir, hablo de mi deseo, es que no sé de lo que Dios está tratando conmigo hoy y sé que muchas personas que están pasando por lo mismo hicieron y mi anhelo de arribatar a esos días tan solo a través de una letra, porque muchas veces son libres tan solo a través de una canción, tan solo a través de una predica, y Dios trae libertad. Y si te hacen libres y hay algo en especial, vas a poder ser libres, hacer libres a otras personas que están pasando por lo mismo. Así que me parece sumamente importante no quedarse simplemente con la libertad de Dios y ya está, sino decir, ok, yo a quien tengo que alcanzar ahora para poder ayudar, ¿no? Para poder acompañar, porque no siento identificada, entonces puedo ayudar a esa persona que está pasando por lo mismo. O sea, que Dios trae una persona que es el que es libertad. Sofi, ¿qué se avecina para tu Ministerio Musical? Bueno, estamos todavía lanzando el álbum de a poco, muy de a poco. Faltan algunas canciones, todavía creo que como seis, o lanzar. Así que trabajando en eso ya tenemos dos más preparadas, que seguramente estoy saliendo en marzo. Viene un género de pop, así medio ochentero. Me gusta mucho esta canción porque me desafió mucho, era algo que me encantaba llegar a serlo. Pero no me animaba, pero me animé y creo que es un buen resultado. Así que estoy teniendo por eso, poder compartirlo pronto con todos aquellos que me siguen. Así que eso es lo que se viene próximamente. Sofi, ¿sientes que estás viviendo el sueño que más has anhelado que en la música? Claro que sí, siento que estoy viviendo las promesas de Dios. ¿Qué consejo o qué mensaje les puedes regalar a los jóvenes que van a ver el programa y a toda persona? Que puedan poner su mirada en Cristo, que nos da la plenitud de todo. Y que puedan seguir los planes de Dios que son perfectos. Porque nos amó tanto y nos ama tanto. Ya tienen algo planificado para nuestra vida, para que nos vaya de la mejor manera. Así que confiar en ese Dios, que los ama, que los quiero cuidar y poner su vida en manos de Dios. ¿Qué es lo que más te sorprende, Sofi, de tu joven carrera? Yo creo que en lo íntimo, algo que quizás solamente yo veo, me sorprende la mano de Dios. Como ver, moverse la mano de Dios rápido, rápido. De todas las canciones, ¿cuál es la más que se apega más a tu vida o a las circunstancias que estás viviendo hoy? Creo que es una canción que siempre va a estar presente, como después que se mueva todos los días. Es calma. Que habla acerca de quitar mis deseos, correr a tu encuentro. Que toda necesidad se va a acabar y que tu amor va a sufrir toda necesidad. Creo que es una canción que cantaría todos los días en mi vida. Porque creo que todos los días en nuestra vida debemos correr nuestros anhelos, nuestras circunstancias para encontrarnos con el Padre. Sofi, ¿en cuáles plataformas te podemos encontrar y disfrutar tu música, aparte de acá, de nuestra emisora? Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Sofi, en Instagram como Sofi Music, también en Twitter, aunque no lo uso mucho. En Facebook también como se escribió, se escribió de esta manera, S-O-P-H-I de corta. Sofi, muchísimas gracias por esta hermosa entrevista. Te hemos podido conocer y también conocer de tu música. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Gracias, TULUZ Radio, por retransmitir este programa. Estamos felices y contentos siempre de compartir con todos ustedes. Visite nuestras plataformas en Facebook, Instagram, YouTube y también en nuestro sitio web en www.ovmradio.com para más de Sofi y de nosotros. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.